No, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo de tu amor Tú, tu cuerpo y mi cuerpo Por momentos me siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte Me falta valor y amor Para dejarte ir Tú, no me quieres ni ver Yo sé que te cuesta Volver a mirarte No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte